Muy buenos días, estoy feliz de estar aquí en la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Vengo a compartir una experiencia académica de mi tesis doctoral. Es sobre habilidades metacognitivas para entornos virtuales. Los entornos virtuales hoy en día están cogiendo bastante preponderancia en el aprendizaje. Toda vez que los estudiantes hoy en día tienen que generar aprendizajes autónomos. Es decir, los entornos virtuales se han convertido en una estrategia formidable para poder generar en ellos habilidades cognitivas y metacognitivas. Dentro de lo que es Mugle, es un entorno virtual que tiene herramientas sincrónicas, herramientas sincrónicas, y esto hace que el estudiante pueda interactuar y pueda aprender con más facilidad.